El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, reafirmó su compromiso con todos los pueblos indígenas del país, por un mayor desarrollo y que les permita dejar a un lado la pobreza. Luego de recibir el bastón de mando de los Mazahua, en un acto multitudinario y ante representantes de las etnias del Estado de México, Peña Nieto sentenció que será una prioridad para su gobierno la incorporación de los indígenas a las actividades productivas. Subrayó que se tiene que acelerar el paso y lograr eficacia en las acciones que emprenda el gobierno para reducir los niveles de pobreza. Enfatizó el apoyo que dará a las comunidades que viven bajo mayor rezago social. En su primera gira como mandatario electo al interior del país, expresó que a partir del 1 de diciembre su gobierno estará orientado a dar resultados para que la gente sienta el beneficio de las acciones de los programas que impulsará. Aseguró que las decisiones del gobierno no se darán de forma unilateral ni detrás del escritorio, sino que se realizarán al lado de la gente. Durante el evento por un México incluyente con los pueblos indígenas al que acudieron más de 4.000 personas, en su mayoría Mazahuas, oriundos de la comunidad de Dotejiare, de ese municipio mexiquense, Peña Nieto recordó los compromisos hechos en campaña con los pueblos indígenas del país y enfatizó que una vez que llegue al gobierno habrá de poner manos a la obra junto con las comunidades. Antes del evento, Peña Nieto recorrió un invernadero de jitomates, visitó una vivienda rural sustentable construida con apoyo estatal y municipal. Además, degustó tacos de arroz, nopales y habas, elaborados por la anfitriona Agustina Cruz Victoriano. El presidente electo de México mencionó que la calidez de la gente le sensibiliza aún más para trabajar en resolver sus necesidades, pero sobre todo le estimula y compromete para que el esfuerzo del gobierno de la República esté dedicado a dar resultados. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión